En el chat fujimorista La Botica, también se aprecia una conversación en donde la ex vocera de la bancada Milagro Salazar utiliza calificativos bastante subidos de tono para referirse al presidente Martín Vizcarra Cornejo. Los audios difundidos sobre el nuevo fiscal de la nación y sus audios. Se pasó de Conchán Vizcarra. Este malnacido y traidor golpea a nosotros y fortalece a los caviares. Malnacido y traidor fueron las palabras de Milagro Salazar, una de las figuras más representativas de Fuerza Popular. Ante esta revelación, la protagonista dio la cara y justificó de esta manera lo dicho en el grupo de Telegram en el que participan los miembros de la cúpula del partido fujimorista. Uno puede, internamente puede escribir como cualquier persona que cuando escribe puede hacerlo con el hígado, con la emoción y está. A pesar de que se le preguntó hasta en tres oportunidades Milagro Salazar, se negó a disculparse con el jefe de Estado. Pero yo asumo la responsabilidad de mis actos, es por eso que vengo acá y doy la cara. Saben que en el Congreso, en la política, a veces nos acaloramos, a veces nos apasionamos y decimos cosas que no corresponden y luego retiramos la palabra. Eso no quiere decir que seamos enemigos, estamos en un... por supuesto. ¿Es el contexto de Congreso? ¿Retira la palabra usted? Por supuesto, por supuesto, porque siempre se dan esas situaciones. Pero eso no quiere decir que uno viva resentida con amargura, ¿no? Definitivamente que no. Disculpas al presidente, ¿no sería lo más adecuado? Yo lo que retiro es mi palabra, que no fue la más correcta. Esto es Paradojas del Destino. Milagro Salazar fue una de las cinco congresistas fujimoristas que se reunió con el mandatario la semana pasada en busca de la gobernabilidad. Sobre este punto dijo que el insulto revelado en el chat no afecta a lo discutido en la reunión con el jefe de Estado. No perturba para nada, nosotros hemos quedado bien claro y yo la intención con mis colegas fue ir, decir al presidente, basta ya de enfrentamientos, miremos una agenda país, tenemos que tener consensos en beneficio del país y trabajemos en conjunto. Eso ha sido el mensaje y que ahora lo saquen, ¿con qué intención? ¿Quieren seguir generando latices en nuestro país? ¿A quién beneficia esta situación? Como parte de su defensa, Salazar criticó que conversaciones privadas se hayan filtrado a los medios de comunicación.